Nos encontramos con Micaela Tornari, no me equivoqué, vamos a empezar con la nota, ya sabemos porque decía, un chiscarrillo, un chiscarrillo digo, vamos a ver Mica, un partido durísimo, venían segunda, tercera respectivamente en este torneo, nosotras terceras y ellas segundas por eso digo, respectivamente allí, y es un partido durísimo que se logra cerrar sobre el final, pero como digo yo siempre, es fácil hablar de afuera, temas de adentro, por lo tanto, Micaela, te dejo a vos que me cuentes, ¿qué balance hace de este partido? Bueno, primero que era clave, porque es el anteúltimo partido que teníamos que ganar, nosotras venimos de una buena racha, venimos terceras como ya segundas, pero a muy poquitos puntos, entonces ahora con este partido ganado ya nos tenemos que estar mucho más tranquilas para el que viene, que es el último de esta fase de clasificación y fue un partido, a ver, tuvimos que poner muchísimos ovarios, porque ellas venían a buscar lo mismo que nosotras, con más ganas, porque ellas estaban de visitante entonces creo que nos tocó defender esta camiseta con todos los ovarios y con toda la furia que teníamos Te digo que se notó en la arenga final, ¿eh? Sí, no, nos descargamos un montón, fue como gritar dale y lo voy, y nos sacamos toda la bronca, absolutamente todo, me parece que fue un equipo muy bueno ellas, no nos lo hicieron fácil justamente como me dijiste, se cerró sobre el final con el último gol de Sasha, y nada, estoy orgullosa de lo que fue por hacer hoy Pero viene muy bien este tipo de partidos para justamente lo que es la próxima etapa, porque yo siempre lo hablaba con otras jugadoras de otras categorías y siempre digo que es bueno cuando hay que meter la cola atrás y defender, como cuando hay que atacar y saber cómo manejar la bocha también porque tampoco es cuestión de la ansiedad que a veces te come, ¿no? Sí, creo que lo pudimos hacer muy bien, es algo que por lo general nos cuesta esto de bajar a defender, somos muy mandadas para atacar, como acabas de decir pero hoy lo pudimos hacer, me parece que absolutamente todas dijimos, bueno, hoy defendemos todas, hoy atacamos todas, lo pudimos hacer en equipo y nada, estoy muy feliz, la verdad Bueno, a ver, cierro con esto, ¿te gusta el córner olímpico o el córner directo? ¿El córner olímpico? El olímpico, el tradicional, el que se hace ahora en los Juegos Olímpicos o el córner directo, perdón, el penal directo, me equivoqué Dije cualquier cosa, ¿penal directo o penal olímpico? No, penal directo, me parece que hay muchísimas más chances de hacer un gol, sobre todo con la jugadora que tenemos con Carlina Agudo Pero en este caso, en realidad, la pregunta es más que nada porque en este caso va a ser un penal con un gol ya convertido ¿Por qué te digo esto? Porque es un penal simbólico, es ¿a quién le mandamos saludos? Imagínate un penal que es gol, ¿a quién le mandamos saludos listado? Arranquen nomás Ah, ¿yo a quién le mandaría saludos? Sí, a quién le mandaría saludos, sí Ah, a mi familia, porque yo soy en Neuquén Capital y están haciendo un montón de cosas para poder bancarme jugando acá Así que yo creo que le mandaría saludos Y el hermoso Neuquén, digamos, ¿no? Nada menos Nada menos A ellos Así que bueno, a seguir trabajando, muchas gracias Muchas gracias